¡Qué calor! ¡Ah! ¡Aquí tienes! ¡Es perfecto para un día súper caluroso! ¡Yum! ¡Delicioso! ¡Muy delicioso! ¡Ah! ¡Sí! ¡Se derrite súper rápido! ¡Ay! ¡Cerebro congelado! ¿Qué hay de ti, Pater? ¿Qué te gustaría? ¡Ah! 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 ¿Oh? ¿Hay un sabor que no se derrita tan rápido? Bueno... Existe una vieja leyenda en nuestro hogar en Frozen Wood. Y dice que existe un helado siempre congelado que jamás se derrite. ¿En serio? ¡Ajá! ¡Hora de viajar a Frozen Wood para encontrar ese helado congelado que jamás se derrite! ¡Oh! ¡Eso sería asombroso! ¡Mmm! ¡Mmm! ¿Qué te debemos empacar? ¡Muy bien! Nos vemos en mi casa en una hora para la gran expedición hacia Frozen Wood. ¡Mmm! 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 PM sprawl, ¿por qué estás deshaciendo mi maleta? ¡Mmm! ¡Mmm! Yo no quiero ir. ¡Uuuh! ¿Te da miedo dejar nuestro hogar? ¡Ajá! ¿Qué tal si me ayudas a decidir qué ropa llevar y yo te ayudo a ti a tener menos miedo? No lo sé, Pater. Ya sabes. Poco a poco. Poco a poco. ¡Hola! ¡Ya llegamos! ¡Y estamos listos! No encontramos la mochila de Flick. Tenemos que irnos ya para llegar a Frozen Wood antes de que oscurezca. Está bien. Sacaré cosas de mi mochila para que quepan algunas cosas de Flick. Ok. Son muchas cosas. ¡Tenemos que irnos! ¡Tenemos que irnos! Escuchen a mi amiga. ¡Tenemos que irnos! ¡Listo! ¿Ven esta lonchera? Es lo que usaré para traer de regreso el helado siempre congelado que jamás se derrite. ¡Guau! Podríamos llevar helado a todas nuestras expediciones. Como cuando visitemos Jungle Wood. ¡Y a la playa! Así es, Jayla. Podrías llevar helado cuando vayas a surfear. ¿Hacia dónde vamos? ¡Hacia allá! ¡Hacia allá! Sacaré mi brújula y mapa. ¿Nos perdimos? Ay, no los encuentro. ¡Ay, no! Los saqué de la mochila para meter tus cosas, Flick. Creo que olvidé volver a meterlos. ¡Ups! ¡Estamos perdidos! ¡No, Flap! ¡No estamos perdidos! ¿Estamos perdidos? ¡No, Pater! Ha pasado mucho tiempo, pero seguro recordamos el camino. ¿Verdad, Jayla? ¡Sí! ¡Ay! Flick, ojalá hubieras encontrado tu mochila y empacado a tiempo, porque si lo hubieras hecho... ¡Espera! ¡Tarán! ¡Soy Felicity! Hacer un dibujo de mi cara enojada no nos hará llegar a Frozen Good. Aunque el dibujo es muy bueno. Tengo una idea. ¿Por qué no tomamos un descanso y hacemos un picnic? ¿Quién trajo la comida? Yo la traigo. ¡Ay, no! También olvidé traer la comida. Entonces, ¿no hay ni un solo bocadillo? Quizá deberíamos volver a casa. ¡No! No podemos renunciar ahora. Sé que podemos llegar a Frozen Good. Flap, ¿crees que puedas volar encima de los árboles para que sepamos a dónde ir? Poco a poco. Sí. Está bien, lo intentaré. ¡La veo! ¡La veo! ¡Veo la montaña nevada! ¡La montaña nevada está por allá! ¡Bien hecho, Flap! ¡La ciudad está al pie de la montaña! Frozen Good se ve muy congelado. Traje una bufanda para mí y otra para Flick. ¡Hora de trineo! ¡Sí, Jayla! Los trineos serán lo más rápido para llegar a Frozen Good. Poco a poco. ¡Aquí vamos, Frozen Good! ¡Woo-hoo! ¡Goo-hoo! 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 ¡No se muevan! ¡Ahora encontremos el helado siempre congelado que jamás se derrite! Es el helado, siempre congelado Tan sabroso, vamos a encontrarlo Es el helado, siempre congelado Hay que buscarlo, por todos lados Hasta hallarlo, lo daremos a volver Lo siento Qué pena, pero parece que no existe el helado, siempre congelado, que jamás se derrite Descuida, aún así nos divertimos Quizá debamos volver y planear las cosas un poco mejor Debe haber otros lugares donde buscar Espera, Jayla ¿Otros lugares? ¿Cuál? Un segundo, no lo sé Un lugar que aún no conocemos ¿Jayla? ¡Fuera allá! ¡Tarán! Es el lugar del helado, siempre congelado, que jamás se derrite ¿Pero cómo llegaremos hasta allá? ¡Con eso! ¡Podemos tomar el funicular! Pero se ve muy empinado ¡Pater! Poco, poco ¡Ya sé! Voy a cantar Me ayuda con mis nervios ¡Ahí están! ¡La, la, 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 la! ¡Yummy! ¡Hola! ¡Bienvenidos! ¿Esto está pasando de verdad? ¡Claro que sí! ¿Qué les ofrezco? ¡Quiero uno de cada uno! ¡Uno de cada uno también para mí! ¡Aquí tienen! ¡Gracias! 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 Por favor, quiero una bola de cada sabor en mi lonchera para llevarlas de vuelta a Wonderwood. ¿Wonderwood? Mejor dense prisa. La balsa solo sale una vez al día y se va del río revelador helado en... ¡Cinco minutos! ¿Balsa? ¡Eso es nuevo! ¡Mejor vámonos! ¡Muchas gracias! Nunca antes he paseado en balsa. Yo tampoco he paseado en balsa antes. ¿Ves hasta dónde puedes llegar poco a poco? ¡Sí! ¡Miren! ¡Es la estrella polar! ¡Ay! ¡La estrella polar! Después de todo, fue una gran aventura. ¿No crees, Flick? Aunque no teníamos brújula ni mapa. ¡Mirro! ¡Ay! ¡Me alegra volver a casa! ¡Y me emociona mucho tener helado siempre congelado que nunca se derrite para compartir! ¡Ay! ¡Se derritió! ¿Pero cómo es que el helado siempre congelado que jamás se derrite se derritió? Quizá el helado siempre congelado solo existe mientras estemos en Frozen Wood. ¡Tengo una idea! ¡Vengan por su extraordinario smoothie que no siempre está congelado! ¡Tenemos sabores nuevos de Frozen Wood! ¡Gracias! ¡Yummy! ¡Gracias! ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.